Este es realmente lo que queríamos hacer, una bienvenida de año del grupo de los gladiadores y bueno, ayudar a la entidad como siempre que estamos colaborando del proyecto Lucecitas. ¿Sobre todo el lanzamiento del gran evento que están programando? Por supuesto, esa es la idea. Primero una gran idea, juntarnos los amantes a los fierros, a las motos, pasar un momento agradable y bueno, aprovechar y hacer la presentación del evento, que se va a llamar El Origen, va a ser los días 23 y 24 de mayo, dentro de este mismo predio que va a ser el Aeroclub. Bueno, la verdad que por lo que me contaba Jorge, están trabajando muchísimo para que sea una fiesta, pero para toda la familia. Por supuesto, la idea es esa, o sea, lo que tenemos pensado es salir por ahí un poquito de lo que es el motoencuentro tradicional. Lo que queremos darle, bueno, un evento bien familiar con varios lugares de servicio gastronómico. Después, bueno, va a haber exposición de motos antiguas, exposición de motos armadas. Bueno, por ejemplo, va a haber el escenario con bandas locales también. Gastronomía. Gastronomía, por supuesto. Ya te digo, vamos a tener capaz que entre dos o tres lugares para poder disfrutar de distintas maneras, distintos sabores, el distinto paladar, o sea que es para que sea un fin de semana bien familiar.